A raíz de una crisis de seguridad se habla del estado de Michoacán. ¿Qué tiene Michoacán? ¿Qué hay pugna de poder? Allí lo vemos. 47% de la población no tiene servicios de salud y solo hay una unidad médica por cada 2.435 personas. En educación, la mayoría de los estudiantes mayores de 15 años no termina la primaria. En cuanto a actividad económica, agricultura, entre los cultivos destaca maíz, aguacate, ajonjo, life, col y sorgo. La región produce el 85% del aguacate que se consume en México. Michoacán produce también hierro y este negocio se encuentra en manos de cárteles. Cabe destacar que en ese estado se ubica también uno de los puertos más importantes del país con todo lo que implica esto para hacer vida económica. Nos quedamos ahora.